Hola niños, ¿cómo están? Espero y se estén divirtiendo con estas clases virtuales que le estamos trayendo a los teachers de Academia de las Américas. Estoy muy, muy, muy contenta de ser la portadora de esta buena noticia. Por fin, por fin, nos vamos a ver todos por medio de una camarita. Cuando te digo que nos vamos a ver todos, es porque en realidad nos vamos a ver todos. Porque ustedes saben que a veces hacemos videollamadas por WhatsApp, pero la videollamada por WhatsApp solo nos deja hablar con cuatro personas, ¿verdad? Con tres personas porque tú eres la número cuatro. Entonces, la clase pasada, la semana pasada, yo les había dejado un instructivo para que descargaran una aplicación llamada WebEx. Sí, llamada WebEx. Esa aplicación nos permite hablar con todo el número de personas que queramos. Y lo mejor de todo es que todos nos podemos ver y todos nos podemos escuchar. Hay una ventaja que tiene descargarlo desde el computador. Y es que desde el computador tú puedes verlos a todos, 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 absolutamente todos. Puedes ver a todas las personas que estén conectadas. En el celular también nos puedes ver a todos, pero el celular permite que veas tu cámara y la de otra persona que en ese momento esté hablando. ¿Quién es el organizador de la reunión? En este caso, tu teacher Mafe. ¿Te acuerdas del link que les dejé la semana pasada en la descripción? Un link que termina en mafe.academia. Bueno, ese link te va a llevar directamente a WebEx. Tú no tienes que hacer más nada. Siempre y cuando ya hayas descargado tu aplicación. Cuando la aplicación esté descargada en tu teléfono o esté descargada en tu computador, tú simplemente dale clic al link para que el link enseguida te lleve a la reunión. Yo te voy a estar esperando para habilitarte y para verte e interactuar y hablar. Pasa algo más. Un dato importante. Para que no tengas que ir siempre a YouTube y buscar el link, guarda ese link en WhatsApp. Guárdalo en una parte que tú siempre lo puedas ver en un mensaje destacado, en un mensaje favorito, para que tú simplemente le des clic y enseguida te mande a la reunión. Y en el caso del computador, siempre es bueno guardarlo en Word o guardarlo también en WhatsApp Web. Bueno, les voy a explicar en qué consiste lo que vamos a hacer en WebEx. Además de hablar, además de vernos, además de escucharnos, quiero que sepan qué podemos hacer allá. En WebEx podemos hacer concursos, en WebEx podemos hacer juegos, en WebEx podemos enviar mensajes. Y lo bueno es que podemos enviar mensajes y que todas las personas que estén conectadas lo puedan ver. Pero si tú no quieres que todo el mundo lo vea, entonces tú eliges a la persona con la que quieras hablar y le envías el mensaje. Además de hablar verbalmente, también puedes hablar textualmente. Es decir, que le puedes enviar un mensaje. Una de las ventajas que tiene WebEx es que puedes hablar con las personas donde quiera que te encuentres. En la sala, en el patio, en la oficina, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque después que tengas tu PC o tu computador, tú te acomodas en un lugar de tu casa y simplemente te encargas de disfrutar y de hablar. Bueno, siempre que entres al link de mafe.academia te va a llevar a la reunión. Yo voy a estarte esperando. Cuando entres, te va a aparecer debajo, ya sea del computador o ya sea del celular, te van a aparecer dos íconos. Uno, un microfonito y al lado del microfonito una cámara. Es decir, que para yo poderte ver, tú tienes que darle clic a la cámara y le das clic a iniciar video para yo poderte ver. Pero como yo no solo te quiero ver, sino que también te quiero escuchar, le vas a dar clic también al microfonito. Cuando entras, esos dos íconos te van a aparecer en rojo, pero apenas le des clic se te van a convertir en negro. Es decir, que ya te puedo escuchar y ya te puedo ver. Les voy a mostrar para que tengan la idea. Bueno, estoy desde mi computador. Aquí les aparecen los dos íconos de los que les estaba hablando. Este es el de la cámara donde tienes que habilitarlo para yo poderte ver. Y este es el de micrófono donde tienes que habilitarlo para yo poderte escuchar. Entonces, el día que te toque tecnología, en el horario, nos vamos a encontrar o nos vamos a reunir en las tardes. Porque entendemos que algunos papitos trabajan en la mañana y en las tardes ya tienen un poquito más de tiempo. Entonces, nos vamos a estar conectando en las tardes dependiendo el día en que te toque tecnología. Si tecnología te toca los lunes, te reúnes con tu teacher MAFE los lunes, pero por la tarde. Cuando ya estés un poquito más desocupado y teniendo en cuenta que la mayoría nos podemos reunir en la tarde. Espero y hayas entendido y no te preocupes. Si tienes alguna duda, aquí voy a estar para colaborarte. Bye.